¡Mamamela! Y una va a las bodas o al Fashion Week Así que no, señores, ¡ahí no! ¿Y dónde propone que se construya entonces? Ay, pues en cualquier colonia popular del Distrito Federal que abundan Además hay muchas colonias que son muy grandes y deberían de pensar en desaparecerlas ¡Mamela! Miren, ahí les va mi idea A ver ¿Conocen el Valle de los Caídos en España? ¿Sí? Pues ese es un ejemplo de estructura arquitectónica divina Que honró a los muertos en la Guerra Civil La mandó construir el generalísimo Francisco Franco Que en paz descanso ¡Mamela! Y utilizó como mano de obra a los hombres que lucharon contra él Es decir, que Franco era tan magnánimo Que a sus enemigos les pagó con trabajo y terapia ocupacional ¡Mamamela! ¿Está hablando en serio? ¡Ay, claro! Yo le voy a proponer al gobierno que copien la idea esa del Valle de los Caídos Miren, para empezar sería un nuevo atractivo turístico para los que visiten la Ciudad de México Y eso honraría de forma importante la lucha de Felipe contra el crimen organizado Además, ofrecería trabajo en la construcción a los criminales O a los que, como ustedes, posiblemente pierdan su trabajo muy pronto ¡Oiga! A ver, ¿quién de ustedes sabe hacer mezcla o collage? ¡Mamamela! ¡Mamamela, no digues estupideces, por favor! ¡Ay, no, mi vida! Yo hablo con conocimiento de causa Ya me los imagino ahí, trabaje y trabaje Pero no se preocupen, muchachos Miren, el día de la Santa Cruz Yo los voy a ir a apoyar con una olla de arroz Hartas tortillas y salsas verdes y rojas Y bueno, yo me despido, como siempre Con las dos M's de Memorial de México Con Mamamela ¡Adiós! ¡Volvemos! ¡Mamamela, pero! ¡Le dije desde hace tiempo que no se pasara la salva, mamamela! ¡Pero ustedes me hicieron!